Si queréis plata de Destiny 2, Aoya tiene los mejores precios y tenéis un link abajo en la descripción. ¿Veis esto? Bueno, no lo veis del todo, pero os habré puesto una imagen de fondo en pantalla, pero sí, o sea, van a regresar las armas de los 9. No sabemos si solamente estas o vendrán algunas más, pero en este vídeo vamos a pasar por las 13 armas de los 9 que nos han presentado hasta ahora para hacer un análisis de ellas, tanto en POV como en PP, comentaros mi opinión, ¿vale? Porque las probé, o sea, eran de mis favoritas, ¿vale? En su época, ¿vale? Las he probado todas, hice análisis de todas y os puedo decir bastante bien cuáles brillaban más en PDE y PDP. También hay que tener en cuenta que vendrán con ventajas aleatorias cuando vengan, puede que las que menos brillaban antes brillen más, puede que les quiten ventajas a algunas, yo qué sé. Pero vais a ver una review de cada una de estas y el cómo funciona. Pasemos a ello. Para empezar en el análisis, tenemos el fusil de pulsos incansable. Es particularmente bueno en PvP. En PvE, la verdad, no es de mis armas favoritas, ¿vale? De fondo estaréis viendo algo de gameplay y vais a ver algo de gameplay de cada una de las armas por las que vamos a pasar. Ahora hay unas que son mejores o peores y os voy a dar un poco mi opinión sobre cada una de ellas. Y esta, como os digo, pues estaría más enfocada al PvP, en mi opinión. Luego tenemos una de mis favoritas, por no decir la que más, de las pruebas de los 9 porque es que es uno de los mejores fusiles de explorador con diferencia, ¿vale? O sea, es centralmente bueno y es propósito, ¿vale? Este fusil de explorador es particularmente bueno en PvE, pero en PvP también reparte mucho. Ahora, hace mucho tiempo que no usamos exploradores tan como arma principal en PvE, ¿vale? Lo haremos aún más, eso sí, en la próxima temporada cuando los mejoren. Así que este es uno que definitivamente tendría en cuenta, ¿vale? A la hora de poder farmear estas armas en profecía, ¿vale? Definitivamente es un arma a la que le echaría un vistazo. Ya os digo que va tanto bien en PvE, particularmente bien en PvE, y bien en PvP también. Luego tenemos el subfusil arbitro. Este va bien tanto en PvE como en PvP. Es posible que hayan otros subfusiles que le hagan competencia, pero el manejo y la forma en la que dispara, el cómo se siente el arma en las manos cuando empiezas a utilizarla tanto en Grisol como en PvE, ya os digo, va realmente genial. Los subfusiles, y es que hay más de uno en pruebas de los 9 como en las armas de los 9, son particularmente buenos. O sea, en comparación con el resto de subfusiles en general, así que también lo tendría en cuenta para cuando las lancen la próxima temporada. Ahora, este otro arma, no sé si la llegarán a lanzar con temporada 15. No la vimos en la imagen, si no me equivoco, y pues eso, ahí está la duda de si aparecerá o no. Es posible que no porque no la vimos en la imagen, vale, pero también vendría a ser una de las armas de los 9. Y la verdad, como os he dicho antes, con los subfusiles de los 9 en general, es realmente bueno tanto en PvE como en PvP. Ah, un dato importante, no sé si os lo comenté al inicio, pero probablemente vengan con nuevas ventajas. Es 100% asegurado que vendrán con ventajas aleatorias, así que se podrán farmear buenos roles, los mejores, pero también pues contad con eso, que pueden variar por lo general y ser incluso mejores. Luego, tenemos el fusil automático energético con daño de arco acusador. Este también es realmente bueno, tanto en PvE como en PvP. Ahora, es posible que en PvP hayan muchas otras armas que compitan con esta, pero recuerdo que se sentía realmente bien. O sea, es muy buena arma, tanto en PvE como en PvP. Otro dato importante que no sé si os he comentado es que en PvE, tened en cuenta que estas armas han caducado, así que no se notan tan bien como lo hacían originalmente, antes de que caducaran. Y bueno, tened en cuenta que regresan la próxima temporada y que con las nuevas ventajas y demás, por lo general, deberían estar muchísimo mejor de lo que estáis viendo de fondo en pantalla ahora. Luego, tenemos otro fusil automático, último aliento. De nuevo, hay muchas armas de los 9, no sé cuántas de todas estas vendrán, pero vamos a repasar todas y cada una de ellas. Definitivamente vamos a pasar por las que van a venir, eso sí. En fin, este es cinético, ¿vale? Principal y la verdad, muy bueno, ¿vale? Creo que me quedaría con el anterior, ¿vale? Si hablamos de fusiles automáticos de los 9, acusador era de mis favoritos, pero último aliento, la verdad, es muy bueno. Es muy bueno tanto en PvE como en PvP. No puedo decir mucho más porque el automático anterior, la verdad, me gusta bastante más, pero este tampoco es uno que tengas que pasar por alto. Ahora pasamos a los cañones de mano, tenemos sudor frío, un cañón de mano particularmente bueno en PvP, pero realmente horrible en PvE, ¿vale? Es de 180 disparos por minuto, no se ven tanto en crisó el PvP, pero al ser tan bueno en plan el manejo, la estabilidad, el cómo se siente, es posible que se llegue a ver si es uno de los que regresan. Porque hay otro cañón de mano, ahora pasaremos por él enseguida, y es posible que regrese solamente uno de los dos. De cualquier modo, es muy bueno en PvP, como digo, y horrible en PvE, ¿vale? No tengáis este arma en cuenta en PvE, en mi opinión. Luego, tenemos el otro cañón de mano en este caso cinético, principal, llamado juicio. Este sí que es mucho mejor en PvE, ¿vale? Este sí que es algo más a tener en cuenta, sobre todo teniendo en cuenta que la próxima temporada mejorarán los cañones de mano en general, ¿vale? Creo que en PvE es interesante tener este arma en cuenta, si es de las que regresan, como os digo. Ahora, este arma es increíblemente buena, ¿vale? O sea, tiene un muy alto impacto, ¿vale? Y es de 140 disparos por minuto, que es de los que más están triunfando actualmente en PvP. Así que también veo muchas posibilidades de que este se convierta en uno de los mejores cañones de mano en PvP en general. Al menos, hasta que terminen de probarlo, ¿sabes? Es muy probable que le saquen partido teniendo en cuenta que es de 140 y también cinético. Por otra parte, tenemos el fusil de pulsos oscuridad precedente. A diferencia del primer fusil de pulsos que os he enseñado antes, este me gusta mucho más, ¿vale? En PvE es algo a lo que le puede sacar mucho más partido, no solamente por el daño elemental de arco, sino porque dispara realmente rápido. Es de 540 disparos por minuto, el manejo y la estabilidad es realmente increíble. Si mejoraría algo de este arma sería el alcance, ¿vale? De todos modos, recordad que vendrán con ventajas aleatorias. Pero sí, es un muy buen pulso para PvE y, bueno, pocas veces suelo usarlos, pero este es bueno, en mi opinión. Y también en PvP, ¿vale? Tener en cuenta que disparando tan rápido con el manejo y estabilidad que tiene, si cae en las buenas manos, si le pillas el truco. En mi opinión, también es un muy buen arma que tener en cuenta en PvP. Vale, pasamos a otra de las armas que es probable que no veamos venir, ¿vale? Porque esta, si no me equivoco, sí que no aparecía en la imagen propuesta de imposición, aún así tiene que ver con los 9. Así que, haciendo un rápido análisis de este, no me gusta tanto como el explorador anterior. Ya está, o sea, es que el propósito... Perdón, no, sí, el propósito se llamaba el explorador, que os mencioné antes, el primero. Es realmente increíble, tanto para PvE como para PvP. Vale, este es posible que llegase a verse mejor en PvP porque no llegué a probarlo, ¿vale? Tiene muy buen alcance e impacto, ¿vale? Por eso mismo es posible que en algunas ocasiones se viese bien en PvP, tiene 150 disparos por minuto. De cualquier modo, no me ha sorprendido tanto como el que hemos mencionado anteriormente. Lugo, adivina qué, tenemos otro pinche fusil explorador. No sé por qué hicieron tanto, sobre todo teniendo en cuenta que el que os he mencionado al principio era el mejor, ¿vale? Este, al igual que el anterior, justo el que os he mencionado ahora, no me gusta tanto como el primer explorador que os he mencionado. O sea, con diferencia. Con diferencia a propósito marca mucha diferencia con todos los fusiles de explorador. No solo con estos de los 9, sino con el resto. Es uno de los mejores, en mi opinión. Recuerdo en su época que hice un vídeo llamándolo la multirramienta mida legendaria. En la época en la que los exploradores triunfaban más en PvP. Era una muy buena opción teniendo en cuenta que además tenías hueco para llevar otro exótico. Y bueno, como os digo, no hay ninguno que lo iguale. Así que el fin no me cunde tanto. Resumen. Tenemos el francotirador la larga marcha. Este en PvP no llegué a probarlo, pero dispara realmente lento. Y en PvP cunde mucho más, pero muchísimo más el disparar rápido. Es posible que con una grieta de poder puedas llegar a matar de un impacto al cuerpo. Teniendo en cuenta que el impacto es tan alto, ¿vale? Si le disparas al cuerpo con una grieta de poder que aumente el disparo, ¿vale? Que potencie el disparo. Pues posible que sea de esos que pueden matar de un tiro al pecho en el crisol de ese modo. De cualquier modo, es un arma que recomendaría más para el PvP. Para el PvP la verdad que reparte bastante. O sea, tiene un muy alto impacto. Aquí ya no importa tanto que dispare lento, ¿no? Porque puedes saber cómo manejarte con el arma. Y es un muy buen arma para causar DPS por lo general, ¿vale? O sea, hay pocos francotiradores que se utilizan hoy en día para causar DPS a jefes y demás. Pero este en particular es realmente bueno para poderosos y para jefes. Luego, tenemos muerte súbita. Esta escopeta era muy buena en su época en PvP. Recuerdo, no era de las que más destacaba. Sin embargo, era muy buena, ¿vale? Ahora no recuerdo cuál era la que le quitaba el puesto. Aunque en parte era meta. O sea, creo... Si no recuerdo mal, en su época, ¿vale? Cuando estaban las pruebas de los 9 y tal. Y todavía no teníamos mentira de Felwinter. Pues esta era de las mejores escopetas. Así que esta 100% es muy importante tenerla en cuenta. Tanto para PvE como para PvP. O sea, principalmente PvP, ¿no? Pero en PvE la verdad que es una escopeta que tiene bastante buen impacto. ¿Vale? Así que también la tendría en cuenta para eso. Y bueno, en este caso sí que la probarían mejor cuando la saquen. Con las nuevas ventajas y demás. Porque con la otra cantidad de escopetas que hemos tenido desde entonces. Pues es posible que ya no velle tanto. Llegando ya a la penúltima arma. Tenemos propuesta de desalojo, ¿vale? Esta es otra de las armas que no estoy seguro de si regresarán, ¿vale? Porque como veis, este tipo de diseño es bastante distinto al resto de armas de los 9. Entonces, no estoy del todo seguro. Pero, es bastante bueno. ¿Vale? Tanto para PvE... Para PvP la verdad no diría tanto. ¿Vale? Pero sí. Porque realmente nerfearon bastante escopetas. Ahora no recuerdo el tipo de armazón que tenían el nombre. Pero escopetas como Horizonte Astral. Mentira. Esta es de 80 disparos por minuto. Es decir, es de armazón ligero. ¿Vale? Es un poquitín más rápido. No es... No dispara tan rápido como las de armazón de disparos rápidos. Si no me equivoco. Pero aún así es muy bueno. ¿Vale? O sea, en lo que la he probado. ¿Vale? Por lo general se ha sentido muy bien. Y casi que la recomendaría. Al menos la tendría en cuenta. Si es que regresa. Como digo. Esta en particular no sé si lo hará. Y finalmente la última es un verdicto inmediato. La pistola. Recuerdo que había bastante gente que la utilizaba en PvP. En Crisol. ¿Vale? También hay, en mi opinión, bastantes otras pistolas que son mejores que estas. Es muy importante tener en cuenta que todas esas armas que he criticado. Incluyendo esta. Vendrán con nuevas ventajas. Aleatorias. ¿Vale? Y puede que lo peten muchísimo más cuando regresen. ¿Vale? De cualquier modo esta. Pese a que se usaba algo más que otras de las que he criticado antes. En lo que viene a ser PvP principalmente. No destaca tanto, en mi opinión. Si quieres usarla en PvP. Pues bueno. Puedes tener en cuenta que tiene daño de vacío. A eso le puedes sacar partido. Además de modificadores de pistola. Si... Si los hay en el artefacto. De hecho ahora no lo recuerdo. Pasamos por ellos. Y pronto de hecho haré un vídeo recomendando armas para los nuevos artefactos y demás. Bueno, modificadores de artefacto. Pero. Pues eso. No me llamó tanto la atención este arma en general. Y bueno. Ahí habéis tenido la review de todas y cada una de las pinches armas de las pruebas de los 9. ¿Vale? No todas regresarán. Al menos no creo que todas regresen. ¿Vale? Porque como habéis visto. Hay tres pinches fusiles de explorador. O sea. ¿Para qué iban a traer los tres? ¿Vale? Que traigan solo propósito. Más les vale traer ese. Eso sí. Entonces. Si las armas que regresan son solamente estas. Que estáis viendo de fondo en pantalla. Tendríamos el buen fusil de pulsos. ¿Vale? Os he mencionado dos. Y este vendría a ser el mejor en mi opinión. ¿Vale? Con daño de arco. Luego por otra parte tenemos la escopeta. ¿Vale? Como os he dicho. Habrá que echarle un muy buen vistazo a todas estas armas cuando regresen con ventajas aleatorias. Luego por otra parte tenemos el juicio. ¿Vale? Muy buen cañón de mano. Como os digo. Puede petarlo mucho en PvP. Y en PvE también es muy bueno. Así que cuando lo buffeen. ¿Vale? Es muy probable que vaya muy bien en PvE en general. La pistola como os he dicho no me llama tanto la atención. Pero habrá que vigilarla con las nuevas ventajas. Luego. En cuanto a fusiles de pulsos. Ha venido el que no me interesaba. ¿Vale? Prefería acusador. Hablando de estas armas. Y solamente vienen estas. ¿Vale? Teniendo en cuenta lo que os he dicho antes. De que no creo que repitan muchas armas. En plan los tres exploradores. Pues tampoco creo que traigan los dos automáticos. Así que es posible que solo veamos este. Y bueno. Tampoco está tan mal. ¿Vale? Está bien. La verdad. O sea. Pero el acusador de algún modo me gustaba un poco más. Pero si los tuviera que valorar. La verdad que están bastante parecidos. Es un buen automático. Y luego tenemos el fin. O sea. No, el fin. No, ahora no recuerdo el nombre del francotirador. Lo hemos mencionado antes. Bueno. El francotirador. ¿Vale? Que es realmente bueno en mi opinión. Ahora. Más les vale traer el propósito. ¿Vale? Y el resto de armas que os he dicho que son realmente increíbles. Porque es que hay demasiadas armas ahí de los nuevos. Ya la habéis visto. Trece. ¿Vale? Como para que solamente traigan estas. Por favor que traigan algunas más. En fin. Hemos pasado por todas. Espero que os hayan gustado. Dicenme cuáles son vuestras favoritas. ¿Vale? Abajo en los comentarios. Y dicho eso. Bendiciones. Ten un buen día. Dile a tu madre que la quieres. Suscríbete si no lo estás. Y vete a checar otro vídeo. ¿Eh? ¿Qué te parece? Te espero ahí. Bendiciones. Y pues eso. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Adiós. Gracias por ver el video.